Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos nuevamente a mi hogar, bienvenidos al Rincón de Nay. Me da un gusto enorme tenerte por aquí. El día de hoy ya toca poner bonita mi habitación. Vamos a estar poniendo unos ligeros toques otoñales. Voy a estar cambiando sábanas, colchas para que en la noche duerma delicioso. El día de hoy Andy tampoco fue a la escuela. Ahorita apenas vamos a comer. Bueno, también me llegó un pedido de veras, también me llegó un paquetito de temo. Así que bueno, tengo un montón de cosas que compartirles el día de hoy. Yo espero que este video les guste, los entretenga un ratito. Y sin más, comenzamos con el video del día de hoy. Pues así es, amigas. El día de hoy Andy no fue a la escuela. La maestra tenía entrevistas. El día lunes me tocó hacer la entrevista a mí con la maestra. Llenan como un formulario de preguntas. De cuándo fue que Andrea empezó a hablar. Cuándo empezó a gatear. Cuándo empezó a caminar. Cuándo empezó a avisar del baño. Un montón de cosas que hacen para su historial. La verdad, en algunas ya ni me acordaba. Pero bueno, el día lunes fue mi entrevista. Y el día de hoy pues le toca a otros papás. Entonces pues ellos no van a ir, los niños no van a ir hoy a la escuela. El día de hoy es día jueves. Yo les estoy grabando en jueves. Ustedes van a ver este video el día de mañana, viernes. Y bueno, pues el viernes es consejo técnico. Los pequeños no van a la escuela. Los maestros sí, pero los pequeños no. Así que Andrea va a estar aquí jueves y viernes sin clases. Mis hijos, los más grandes que van a la prepa, ellos sí, sí tienen que ir. Ellos sí van a tener clases. Solamente es nivel preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, pues ahorita ya voy a ponerme a cambiar las sábanas. Bueno, no. Primero voy a ir a comer porque la verdad es que ya tengo hambre. Me llegué, me puse a hacer la comida y ya tengo hambre. Así que ahorita me voy a ir a comer. Les voy a compartir. Les voy a antojar que voy a comer el día de hoy. Y ya después nos venimos a arreglar aquí la habitación. Así que vamos a comer. Música El día de hoy vamos a estar conmigo. Son unas tortitas de pollo, de chile morita, con espagueti y agüita de guayaba. Andreita está comiendo sopita de fideo con espinacas. ¿Rico? Muy bien, y eso vamos a estar comiendo nosotros. Yo espero que ustedes si están comiendo o cenando tengan un muy buen provecho. Ahora sí, vamos a cambiar sábanas, a poner bonita la recámara. Así es como luce ahorita. De este lado pues está mi buró. De aquel lado tengo una botellita de agua. Todos los cojines que tengo en la cama, siempre los ponemos en el baúl, en la parte de arriba. Como pueden ver, ahí está el negro y el otro que está rayadito. De este lado están los largos, las almohadas. Bueno, un desastre de cama está ahorita. Y así el cuarto se ve muy desordenado. De este lado está mi tocador, que también le vamos a estar dando un ligero cambio. Voy a estar cambiando esta parte de aquí, porque ese organizador de maderita que tengo ahí, bueno, es de MDF. Ya tiene muchísimo tiempo conmigo. De hecho, pues en la parte de arriba está maltratado, está rayado. Entonces pedí un paquetito, pedí un organizador de Temu. Un paquete ya me llegó y lo voy a estar usando para organizar esa parte de mi tocador. Va a cambiar muchísimo, ya lo verán. Yo estoy segura que les va a gustar mucho el organizador que pedí. En un ratito más se los voy a compartir. De este lado pues está la televisión y de este lado está el espejo, que igual pues me gusta mucho como luce ahí. Ya ven que les compartí en el video anterior. Estamos muy contentos de tenerlo. Ahora sí nos vemos de cuerpo completo antes de irnos a trabajar. Y también en el video anterior me platicaban de, me dejaban comentarios que estos cables de aquí de la televisión se ven feos. Y sí, completamente de acuerdo, se ven muy feos. Vamos a ponerle una canaleta, pero por ahora pues no, ni siquiera la hemos comprado la verdad. Hemos hecho un poco de desidia en ese aspecto, pero sí. Sí vamos a arreglar esa parte para que no se vean los cables. Vamos a poner este, creo que sí se llama canaleta, eso que es como blanco que va en esta parte. Y que tapa todos los cables. Pero bueno, pues así es como luce ahorita. Y miren, el día de hoy, así es como me fui a trabajar. Esta blusita es de Shein. Tiene las manguitas así holgadas. Es como de margaritas, creo que así se llama. Son florecitas blancas con el centro amarillito. Un pantalón de mezclilla. Y estas guarachitos, estas sandalias, porque está haciendo un calorón. O sea, de verdad, ni parece otoño, está haciendo muchísimo calor. Estas sandalias tan bonitas que tienen un taconcito súper chiquito. Son de copel. Están bien bonitas, bien cómodas. No me las he quitado para nada desde que llegué. Todo el día hemos andado con ellas y súper cómoda. No me he cansado para nada. Y bueno, pues ahora sí vamos a poner bonita la recámara. No me he cansado para nada. No me he cansado para nada. No me he cansado para nada. Ya quedó la cama tendida. Qué bonita se ve. De verdad, una cama tendida y arregladita. Cambia completamente la habitación. En esta ocasión utilicé este edredón que tiene este diseño tan bonito como de onditas. Es en color cremita, muy, muy clarito. Parece blanco, pero no es un color cremita. Las fundas decorativas que trae son en color beige. Ese se ve luego, luego la diferencia. Miren, beige y blanco. Este edredón también es de doble vista. El otro lado es en color beige, precisamente. Tengo las almohadas allá en la parte de atrás que tienen esas fundas en color blanco. Luego las fundas decorativas. Y tengo estos dos cojines, el negro y el que está a un lado son de copel. Y en la parte de enfrente decidí utilizar esta funda que utilizamos el año pasado. Me gusta mucho el diseño que tiene y los colores. Y bueno, esa es de Shein. Así que la estaremos reutilizando para este año. Y aquí al pie de cama puse esta cobijita, esta frazadita. Que se siente muy suavecita al tacto. Está bastante calientita y tiene ese diseño tan bonito que me gustó. Esta la adquirí el año pasado en Gualdos. Y se ve bien bonito. Siento que hace juego perfecto con la decoración de otoño. Y miren, así es como se ve la cama. Ahorita vamos a estar limpiando el buró de allá. Este buró, porque miren, Andrea ya vino a dejar su vaso de agua por aquí. De ese lado tengo ropa que vamos a quitar. Y bueno, primero vamos a quitar eso. Limpiamos los burós y vamos a decorarlos. Limpiamos los burós y vamos a decorarlos. Limpiamos los burones. Limpiamos los burores. ahora vamos a pasarnos al área de mi tocador y es este organizador vamos a estarlo sacando ahorita miren aquí está el modelo que escogí para organizar el espacio de esta esquinita como les digo porque vean les voy a mostrar este ya está miren súper viejito muy maltratado en la parte de aquí arriba vean rayones está pintado entonces pues ya yo siento que ya dio lo que tenía que dar vamos a estarlo cambiando por este que este es de temo así que vamos a abrirlo y y ¡Suscríbete! 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 mejor dicho como para que lo puedas transportar o mover de algún lugar a otro y ésta se levanta hacia arriba miren y ahí podemos guardar igual tiene muy adiós tiene muy buen tamaño y como pueden ver es acrílico y llegó en perfecto estado no llegó roto la caja que les compartí estaba enterita no estaba aplastada el acrílico si es frágil si las paqueterías pues no cuidan los paquetes obviamente claro que se puede romper y pero no este me llegó en perfecto estado está precioso venía muy bien empacado miren aquí está la caja también traía este unicel las bolsitas así que bueno pues ahora voy a estar acomodando cosas de mi maquillaje en este organizador porque miren en esta cajita yo acomodaba por ejemplo aquí tenía chuchería chuchería de este aretes anillos todo desordenado en esta parte igual ponía pilas recargables algunos cables esa pasa me la regalaron en un día en mi trabajo fueron unos dentistas y bueno aquí la guardé por acá tengo paz paz baja desmaquillarme y eso es todo lo que guardo aquí pero vean cómo está mi cajón este es el cajón donde yo guardo pues todo mi maquillaje que utilizo del diario protector solar desodorante base de maquillaje esa no la uso del diario sólo a veces aquí está el desmaquillante brochas de rubor iluminador así que voy a aprovechar para varias de las cosas que utilizo aquí ponerlas aquí en este organizador porque estoy segura que en ese espacio pues se va a ver mucho más bonito así que manos a la obra como se va a ver mucho más bonito así se va a ver mucho más bonito así que Ya quedó organizado La verdad es que este producto es un 10 de 10 Le caben muchísimas cosas Miren, en el primer cajoncito Puse todos mis pads Que son para desmaquillarme en la noche Caben perfecto Todos los que tenía en el otro organizador Entraron aquí Aparte pues no les va a entrar polvo Están cubiertos Súper bien la verdad la organización En la parte de aquí en el segundo cajón Aquí coloqué paletas Tengo dos paletitas que suelo utilizar Cuando me maquillo Iluminador Rubor Corrector No puede faltar el protector solar Utilizarlo diariamente Un lápiz de cejas Y todavía sobró bastante espacio Esto va en el segundo cajón Y ya en el último espacio Miren nada más Qué belleza de organización Esto me da paz Tener mis cosas así Tengo este Es fijador de maquillaje Algunos sueros Este es de vitamina C Bases de maquillaje Por allá es la crema de día y de noche El suerito de día y de noche Un aceitito para cutícula Iluminador Este rodillo Que suelo utilizar Solamente cuando Me pongo mascarillas En la piel En la cara Mascarillas faciales Que por lo regular Es en fin de semana Y mi esponjita Para maquillarme Todo eso Y miren Sobró espacio La verdad es que este producto Se lo recomiendo mucho Aparte de que se ve Bien bonito Estéticamente Pues adentro le caben Un montón de cosas Ahorita que me puse A escombrar Pues aprovechando El cajón que tengo aquí Que les mostré Saqué estos dos productos Que ya se me terminaron Este serum De vitamina C De Garnier Se lo recomiendo mucho Es muy bueno Ya se me terminó Ya llegó al fin Miren Ya no tengo A lo mejor me alcanza Tantitito Eso que tiene Pero ya no Yo le traté de sacar Y ya no me sale nada De hecho volteé la botella Y así la dejé Y nada Ya se me terminó Por acá tengo Este protector solar De farmacias similares También me ha salido Muy bueno Así que estos productos Pues ya aprovechamos Y se van a ir a la basura Ahora sí les voy a compartir El resultado final And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 I'm going to tell you That idea That idea De ponerle Una velita O hacer una vela Con este contenedor De calabacita Yo lo vi En el canal De mi amiga Yo soy Heidi Así la pueden encontrar La verdad Tiene un hogar Hermoso Da mucha paz Muy acogedor Ama las plantas Bueno ¿Qué les puedo decir? Y ella compartió Que con este contenedor Que es una calabacita De Coppel Que es creo que un alajero Algo así Hizo una vela Y me encantó la idea Así que recreamos Su idea Y bueno Pues así es como quedaron Los burós De este lado Tengo la calabacita Ese follaje Con ese jarroncito De temu Mis lámparas De noche De este lado Este florerito Con este cuadro Y esa plantita Y eso es todo Todavía nos deja Espacio Para colocar Por lo regular Es nuestro Bote de agua Ya saben que Pues sí La verdad es que Si tomamos agua natural De este lado Así se ve la cama Me gustó mucho Cómo quedó En estos colores Por allá Está el tocador Que me encantó Ese organizador De temu Se los súper Súper recomiendo Se ve precioso Y bueno Pues de este lado Está el espejo De cuerpo completo Que yo lo sigo amando Y bueno Pues hoy voy a dejar El video hasta aquí Te agradezco muchísimo Que me hayas acompañado Yo espero que las ideas Que te compartí El día de hoy Te hayan gustado Y te animes a decorar Ese espacio En tu hogar Te mando Muchas bendiciones Cuídate muchísimo Y nosotros nos vemos En el siguiente video Bye